Todos los caminos para llegar a este final pueden tener intermediarios durante el proceso y esto hace que yo vuelva a emplear un disolvente diferente o un catalizador diferente, etc. Entonces dentro de la química verde se preocupa también en que el empleo del catalizador sea lo más inocuo posible y si este es de origen natural optimiza sumamente mi proceso. Así también como el empleo de un disolvente de los que les mencioné al inicio puede ser considerado entonces el proceso verde. Dependiendo de la cantidad y de los pasos que este se emplee, yo puedo medir el verdor de mi proceso y decir si es medianamente verde o totalmente verde. También ya habíamos platicado, les han comentado que llegar a un proceso que sea 100% verde va a ser sumamente difícil. Hay muchos procesos, sobre todo también a nivel industrial, que no se pueden omitir ciertos pasos o ciertos disolventes. También ya hay instancias internacionales a todo lo que se conoce como compuestos orgánicos volátiles. Esto tiene injerencia en todos los protocolos sobre el calentamiento global y sobre todo nuestra capa de ozono. Todo esto implica a que precisamente son estos compuestos orgánicos volátiles los responsables, en particular en ciudades muy grandes como la que vengo de la Ciudad de México, de altas concentraciones de esmojo. Todo esto implica a que la exposición cotidiana a este tipo de compuestos nos den o podamos presentar cualquiera de estas malestares, sobre todo en la Ciudad de México. Porque ya que estoy en quinto, pues me hace falta mi esposa en la Ciudad de México porque nada más no funciona. Se enferma. Se enferma o no. Se enferma o no. Se enferma o no regresa cuando lo voy a enfermar. Entonces realmente la preocupación a través de diversos protocolos y demás, ya existen listas, y en la finalidad les voy a mostrar sobre todo en la cuestión de la EPA, que es nuestra agencia internacional de los Estados Unidos para la Protección del Medio Ambiente, en donde ya hay un enlistado de todos aquellos disolventes que son considerados tóxicos. Esta lista se renueva cada año, cada año, en los meses de abril, marzo y abril, y ustedes la pueden encontrar en la página de la EPA, ¿sí? El doberto. Únicamente dentro de esta lista ustedes no van a encontrar algunos que son considerados disolventes verdes y que no voy a tratar en ese momento como podría ser el acetano, la acetona y el cetanol, ¿sí? No así el hexano como fue que hablamos el día de ayer en nuestra práctica, pero también les comentaba el doctor Benjamín que la concentración a la cual yo me expongo con este tipo de disolventes es lo que implica la consecuencia posterior, ¿sí? O sea, el hecho de que trabajemos sobre todo para las placas, la cromatografía en capa fina, no implica un mayor riesgo para nosotros, ¿sí? Entonces dentro de toda esta lista ustedes van a encontrar, cada año se está integrando nuevos disolventes que son considerados tóxicos y que de alguna u otra manera pueden causarlos cualquiera de estas molestias, ¿sí? Dentro de la industria de los disolventes, ya hablando en industrias, ustedes van a poder observar que en un mayor porcentaje, en cualquier tipo de industria química, este es correspondiente a todos los disolventes dentro del fruto nacional de alcoholes, en menor proporción correspondiente a alcanos, los aromáticos, vean que es un porcentaje realmente grande, y también el doctor Benjamín nos decía que los que son derivados de este benceno, en particular el benceno que ya está totalmente prohibido, puede llegar a causar alguna afección de la salud. En menor proporción, pero sí se encuentra en un porcentaje considerable, los halógenos, en un 9% los ésteres, y en algunos otros venos porcentajes disolventes polares, apróticos y los ésteres. Es una distribución en donde podemos observar que están más o menos compitiendo lo que son los disolventes alcoholes, que en particular el etanol es considerado un disolvente verde, pero no así el metanol. El metanol sí está dentro de esta lista de la VEPA, y también los aromáticos es un porcentaje considerable dentro de los procesos industriales. Ahora bien, ya hablando dentro de la industria, muy apartado son todos los disolventes clorados, que también se encuentran dentro de esa lista de la VEPA. Ustedes van a poder observar una distribución en diversas industrias, en donde, no en particular la eléctrica, como nos mencionaba el primer día el doctor Miranda, es la considerada más contaminante, pero no empleamos disolventes. Esta distribución de porcentajes tiene que ver con los disolventes, no clorados, en que se emplea por ejemplo en industria de la pintura, es el mayor porcentaje, y es precisamente en este nivel industrial donde hay una mayor preocupación para emplear disolventes que no sean dañinos a la atmósfera, y en la industria de la pintura, una industria francesa en particular, es la que está empleando o cambiando sus procesos, empleando los líquidos iónicos. Podemos ver que la industria farmacéutica también tiene un porcentaje pequeño, y si ustedes se dan cuenta y observan, dentro de estas industrias, la docencia o lo que se emplea a nivel escolar no está incluido, y no es así por lo que nos podían satanizar a nosotros los químicos. Perdón, una pregunta, ¿es estadística corresponde a México? ¿Nivel mundial? No particular México, a nivel mundial. Sí, sí. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros consideremos el disolvente para llevar a cabo un proceso? Hay dos características de ese disolvente que va a permitir que yo decida si lo empleo o no, muy independiente también del tipo de proceso, es muy importante el tipo de reacción que yo decido hacer, o el proceso químico para poder decidir qué disolvente. Si yo voy a emplear un disolvente orgánico que no esté dentro de esa lista de la EPA, tengo también que tener en cuenta la toxicidad y su grado de inflamabilidad. Esto, por fin, ¿para qué punto de la química me puedo tocar? ¿Pero hablando de toxicidad e inflamabilidad? El principio número 12. ¿Y el principio número 12 qué nos dice? De minimizar el potencial de excedentes químicos. De excedentes químicos. Si yo empleo un disolvente que no sea inflamable, pues el riesgo de mi proceso es sumamente genial. Y aparte, si ese disolvente tiene la característica de la baja toxicidad y no se encuentra dentro de ese estado de la EPA, va a hacer que en cuestión en relación a mi principio número 5, ese disolvente pueda ser que me empleado y considerado para el proceso que llevo acá. Dentro de toda esta lista, nosotros vamos a encontrar los disolventes que comúnmente, a los que somos docentes, estamos en contacto seguido en un laboratorio. Muchos de ellos, en particular, por ejemplo, el benceno, si del plano es de los disolventes que hace años, ya está incluido en esa lista negra y que, por ejemplo, a nivel docencia, en donde se empleaba tanto como medio de reacción o como un disolvente para extracción, en una reacción final, ha sido sustituido o cambiado por alguno u otro que tenga, ya sea esa concentración de toxicidad lo menor posible para que sea de lío para nosotros y también que nos contiene un riesgo de un accidente en particular. Ahora bien, cuando nosotros estamos en un sistema, lo que más nos va a interesar, al final, es que este no sea tóxico y que no me vaya a causar ningún tipo de accidente. Pero también algo muy importante que se debe de tomar en cuenta es cómo lo voy a contener, cómo lo voy a confinar y qué es lo que voy a hacer posteriormente una vez enviado en ese proceso con él. Muchas veces uno como profesor sí busca alguna alternativa y no únicamente porque en el laboratorio carezcamos de ese disolvente, sino también que al final de un semestre y con las prácticas que llevamos a cabo, después qué voy a hacer con todo ese disolvente que ya se empleó porque finalmente va a ser un desecho. Y no solamente que se pueda tratar en situ o en durante la práctica, sino también después qué voy a hacer con él cuando se conjunte todo lo que se empleó durante el semestre por todos los grupos. Ese es un punto también que se debe de tener mucho en cuenta. Esto conlleva a que, desde el principio, esa filosofía de la química verde, muchos de los disolventes, sobre todo a nivel industrial, son expuestos o son sacados a nuestro entorno ambiental, siendo la continuación en aire, en el suelo, principalmente en mantos acríferos, que conlleva también a la contaminación de nuestro suelo, surgiendo entonces en la década de los noventas la química verde. Pues compañera, recuérdame cuál es el objetivo de la química verde. ¿Pero? ¿Pero? ¿Yo? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Muy por atrás. Bueno, en este caso sería prevenir, es una idea de prevenir la concentración, basándonos en los diferentes principios. Tienes como objetivo primordial la prevención. Y entonces, basándose en sus 12 principios, el principio número 5 que nos dice menor uso de sustancias auxiliares y sin ser posible durante el proceso prescindir de él, va a ser muchísimo que mejor. Esto conlleva a que si nosotros analizáramos todos los principios, este principio número 5 está muy vinculado con lo que sería el principio número 1. Si yo no empleo disolvente o es un disolvente que se puede manejar para ser reutilizado, la prevención en cuanto a la formación de desechos va a ser óptima. ¿Sí? Y si este disolvente, ese medio que voy a emplear para llevar a cabo mi proceso, tiene o se encuentra o no se encuentra en esa lista negra de la EPA, va a ser que mi uso de sustancias, que sería el 11 y no el 12, ¿es el 12 o el 12? La disminución de cuanto a un accidente. ¿Sí? Muchos de estos principios se encuentran entre ellos vinculados porque como cuando vayamos avanzando en la presentación, ustedes van a observar que este principio número 5 hoy en día se puede acoplar a sistemas en los cuales también puedo trabajar con fuentes alternas de energía. haciendo con ello entonces que mi proceso se esté acercando a un método óptimo para poder decir que estoy incidiendo sobre el protocolo de la química verde. Muchos de estos puntos también, aparte del proceso en sí que yo obtenga mi producto en mayor proporción, en mayor cantidad, los ofrecen emplear este tipo de medios alternos, métodos mucho más sencillos en cuanto al trabajo en laboratorio. puedo yo alcanzar una economía atómica del 100%, se reduce el número de pasos y eso nos lo mostró ayer el doctor Benjamín en cuanto al empleo de un catalizador, en el caso de la césima, la disminución de mis pasos durante el proceso hace también que este es mi mille de pasos en cuanto a residuos sean mucho más seguros y no dañen a nuestro entorno ambiental. ¿Sí? En la literatura van a encontrar que este tipo de medios se les conoce como medios o disolventes neotéricos. Este término únicamente se refiere a que lo nuevo, lo que se está actualizando y con el tiempo entre ellos mismos pueden llegarse a acoplar para generar un sistema muchísimo más verde. Dentro de ellos están los líquidos iónicos que tuvieron un auge que casi no son muy actuales porque hay un líquido iónico que data por ahí de 1912. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo se han podido acoplar y sacarle mucho más beneficios por las características que ellos presentan. Los fluidos super críticos son los que más auge tienen. Hoy en día no a nivel digamos tanto académico porque para poder obtener estas condiciones se necesita de ciertos de una cierta instalación en cuanto al equipo no que no se pueda realizar si se puede hacer. Los procesos en agua en disolventes florados y en soporte sólidos. Y entonces iniciemos con los líquidos iónicos con ausencia de disolventes. Al empezar a trabajar en ausencia con disolventes se ha tenido muchísimo más interés los últimos años porque hacen los sistemas muchísimo más limpios seguros y mucho más fácil de llevar a cabo en contra de los procedimientos que ya se tienen clásicos. si uno se va a la literatura se va a poder encontrar que ya hay reportes en cuanto a reacciones típicas no típicas modificaciones a ellas donde no hay empleo de ningún tipo de disolvente y tampoco de catalizador. Se hacen ya reacciones sobre soportes minerales esto sería ya la química en soportes sólidos y también en un acoplamiento en sistemas en donde también no se emplea disolvente. Con esto se tiene como objetivo aumentar en ocasiones la reactividad aumentar el rendimiento de nuestra reacción y en muchas ocasiones la selectividad en cuanto a un producto que se quiera obtener. Nosotros sabemos que en nuestro libro de orgánica en particular se emplea un tipo de disolvente porque para llevar a cabo la reacción esta sea homogénea y una mejor interacción entre nuestros productos y sus tratos y se pueda llevar a cabo. Aparte porque de alguna u otra manera la transferencia del calor en teoría tendría que ser más homogénea pero los tiempos de llevar a cabo el proceso eran muchísimo más largos. Realmente si nosotros nos hacemos esa pregunta ¿por qué necesito un disolvente? Aparte de la consideración de esa transferencia de calor no hay ninguna en particular que necesariamente tenga que entranquil un disolvente para llevar a cabo el proceso. tomando en cuenta que no hay ninguna razón en específico para que yo emplee un disolvente lo que se conoce como tecnologías sostenibles están incluidos todos aquellos procesos en donde yo incluya algún medio alterno de reacción ¿como cuál se mencionan? Sustancias biónicas ruidos superfluidos agua agua soporte sólido soporte sólido y disolventes floradas si alguno de estos los insolventes dentro de mi proceso estoy de clonar de la tecnología sostenible también si no empleo un disolvente estoy haciendo incidencia en esto y si tengo una combinación de estos se conoce hoy en día como reacciones de multifácil escueledifásicas trifásicas etc también estoy entrando dentro de una tecnología de tipo sostenible y por tanto estoy haciendo una aportación a la química verde en referencia a mi principio número 5 estos son los tres puntos que al llevar a cabo procesos en ausencia de disolvente van a tener un beneficio en cuanto a mi proceso ya habíamos dicho que la selectividad es importante cuando yo pueda específicamente un producto y aparte la parte experimental se hace muchísimo más sencilla en cuanto a la reactividad esto implica que las condiciones de reacción sean sumamente suaves porque creen que las condiciones de reacción se van a suavizar si carezco de disolvente ¿cuál es la restricción que me pone el empleo de un disolvente en un proceso químico? el punto de ebullición de él muchos disolventes se necesitan ciertas temperaturas para que puedan entrar a una fase que haga que se lleve a cabo todo mi proceso entonces si yo no tengo disolvente no es necesario que yo caliente entonces mis condiciones se van muchísimo de qué suavizar ¿sí? fíjense en este último punto esto conlleva ese punto de ebullición puedo utilizar temperaturas más altas sin la limitación de quién el punto de ebullición ¿sí? es decir en muchas ocasiones el proceso no se llevaba a cabo hasta el 100% porque si el disolvente se evaporaba totalmente yo no tenía un medio de reacción no paraba mi reacción no se llevaba a cabo el proceso o no llegaba a obtener mi producto ¿qué? final ¿sí? por eso las condiciones se hacen muchísimo más suaves y la concentración de mis reactantes es totalmente grande porque no se encuentran disueltos en un medio para llevar a cabo el proceso esto hace entonces que al estar en altas concentraciones se van a dar lugar esas notificaciones detenidos de mi molécula ¿cómo para que yo pueda tener una estéreo una regio o una enanción selectividad en cuanto a la obtención de mi cronitofina ¿me permite? sí yo voy a ver en mi mente A reacciona con B sí tiene que haber un choque sí el disolvente como que hacía más cancha para el choque sí ahora no hay disolvente ¿cómo facilito el choque entre A y B? el choque se va a dar pero no a la misma velocidad que se alearía si yo lo tuviera dentro de un disolvente vamos a ver que dentro de la presentación están las ventajas y desventajas de los procedimientos una de las desventajas de llevar a cabo un proceso en la ausencia de disolvente es precisamente el tiempo en el cual se lleva la reacción lo que consiste en poner ambos sustratos sean líquidos ambos sean ambos sólidos un líquido sólido en contacto entre ellos y hay procedimientos que pueden tardar un día cinco días su choque se va a dar conforme el tiempo pero no va a ser tan eficaz como si yo lo tuviera dentro de un medio de reacción esa es la desventaja que le damos a los procesos en la ausencia de un disolvente el tiempo durante el cual se lleva a cabo el proceso si nosotros vamos a ejemplos en la literatura hay reacciones que se llevan cinco días o hasta quince días o hasta un mes ¿alguna otra pregunta? siéntese confianza en interrumpir al momento que esta vez les ocurra ¿si? estamos hablando ahorita en cuanto a las ventajas esto va un poquito a que el procedimiento sea limpio no tengo ningún disolvente no lo voy a contener no voy a generar desechos va a ser muchísimo más seguro no por lo mismo ya ahorro dinero por no tener un disolvente ¿si? y algo muy importante es que este tipo de llevar a cabo un proceso en la ausencia de disolvente puede acoplarse a los nuevos a lo que serían nuestros medios alternos de activación para llevar a cabo un proceso como es el empleo de ultrasonido en menor cantidad de la literatura vamos a encontrar este tipo de procedimientos siendo muchos de ellos encontrados al emplear microondas y en variación infrarroja como medio de activación perdón disculpe si este ahí por favor anteriormente ahí se nota como una ventaja el uso de es decir como una ventaja el tiempo y los productos pero antes habló de que se requiere mucho tiempo ¿cuándo? no hay coordinación con lo que igual lo que me refiero a cuanto a tiempo es por ejemplo que yo pueda emplear un medio sin disolvente dependiendo del catalizador si empleo no el biocatalizador normalmente a lo mejor bueno no lo iba a mencionar porque ya se han las ventajas el tiempo se va a aumentar cuando no hay empleo de catalizador pero también ayer ustedes vieron o bueno ya sabemos que el empleo de catalizador también acelera ¿a quién? la reacción no se va a acelerar de igual manera si tu catalizador está también en un medio disolvente en los ejemplos que les voy a dar van a ver que el tiempo no va a ser la mayor ventaja de esta pero a lo mejor tiene razón poner aquí tiempo no es lo más correcto pero los iba a mencionar en cuanto a si yo empleo un catalizador hace un comentario para complementar hasta yo creo que es una buena separación porque a lo que ya se refiere en cuanto a tiempo por un lado cuando vamos utilizando medios arterios de actuación o tú puedes tener la comunicación si tú tienes la comunicación medio arterio y puede ser arterio de actuación entonces todo es mucho más más rápido eso estaba repitiendo al no uso de los tratamientos de los tratamientos que están dando un tratamiento térmico clásico o inclusive condiciones de temperatura ambiente con los distintos orgánicos llamamos reacciones estáticas simplemente se rejan y se dejan evolucionando cuando ya puedas atender la aceleración del proceso es indicar nuestro sonido con el asunto rojo y dije aceleración porque mucha gente dice velocidad de reacción y la definición de velocidad es distancia porque las moléculas no van compitiendo sino que estamos dedicando su concentración de sustrato de los tipos contra la concentración de los políticos rápidos de la reacción el punto lo dice se puede acoplar eficazmente otros métodos cuando ya empleo yo como lo que ha dicho el doctor Miranda a medios de activación de la reacción ya se amplia en un caso de microondas infrarrojo lo está diciendo el término el activo entonces el procedimiento en vez de haber tardado un día dos días puede tardarse horas o hasta minutos por ejemplo con el empleo de quien de microondas en muchas ocasiones dentro del proceso yo empleo un catalizador entonces la rapidez de la misma puede aumentar dentro de lo que es considerado como técnicas en la ausencia de disolvente vamos a poder encontrar en la literatura que muchos de esos procedimientos se llevan a cabo sobre soportes del tipo o de origen mineral reacciones que pueden ser o llevar a cabo en la ausencia de disolvente en la ausencia de soporte o en la ausencia de quien del catalizador puede estar presente el soporte en la ausencia de disolvente o puede estar en la ausencia de disolvente y únicamente en la presencia de quien del catalizador son los procedimientos ahora si estos se hacen en una transferencia de fase en la cual yo tengo la ausencia de disolvente pero dentro de mi procedimiento hago la interacción entre sólido y líquido dependiendo la naturaleza de mis sustratos también es considerado una técnica en la ausencia de disolvente y finalmente si estas son acopladas a irradiaciones tanto de microondas como de infrarrojo estoy incidiendo en técnicas en la ausencia de disolvente y ya el empleo de acoplamiento con este tipo de energías de activación va a hacer que entonces la eficacia de mi procedimiento aumente en tiempo y en cuanto a la obtención del producto ¿qué yo deseo? ¿sí? ahora a nivel ya del laboratorio la parte experimental es sumamente simple porque lo único que se hace es que se mezcla mediante una molienda ¿sí? para que interaccione mi sólido sólido mi líquido líquido o sea líquido ya no lo hago en molienda lo pongo simplemente en un recipiente que era lo que mencionaba ahorita el doctor Miranda poner por ejemplo un sólido con un sólido lo pongo simplemente para que los la partícula sea pequeñita de mi sólido y esto es que interaccione lo puedo dejar en un matraz durante un tiempo y pasado este yo puedo hacer un seguimiento mediante cromatografía fina en cromatografía en capa fina para ver si está desapareciendo alguno de los reactivos o hacer un seguimiento mediante espectroscopía básicamente se puede hacer el seguimiento por la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de alguno de los sustratos para ver si como va pasando el tiempo ¿sí? ha disminuido y entonces en mi procedimiento no tenga la necesidad de poner algún catalizador ¿sí? eso es sumamente sencillo nada más se hace la mezcla de estos sustratos y se deja durante un tiempo en la literatura se puede encontrar entonces en este caso una reducción de cetonas en donde la cetona se pone nada más en contacto con el agente reductor se dejó durante cinco días ¿sí? dependiendo de la naturaleza de mis reactivos posteriormente pueda hacer un procedimiento de extracción del producto final y entonces ahí emplearía algún disolvente para hacerlo pero esto debe de ser lo más inocuo un disolvente de verlo y finalmente separar ¿quién? mi producto vean que aquí fue de cinco ¿qué? diez durante pusieron su cetona junto con su agente reductor durante un tiempo y después de cinco días vieron a lo mejor la aparición de mi hidrógeno en este carbón mediante su seguimiento por resonancia magnética nuclear protónica en esta reacción por ejemplo de eliminación en ausencia de disolvente se pone su alcohol con el reactivo y lo que está poniendo aquí o reportando es que también dependiendo de los sustituyentes el tiempo de reacción puede ir de punto cinco horas hasta lo más alto que serían ¿qué? ocho horas y en donde pues el rendimiento si ustedes observan para todos estos cuatro procedimientos pues es considerado muy bueno ¿sí? aquí ya fue disminución de días en cuanto a que a horas ¿sí? y nuevamente en ausencia de disolvente pero no bueno no traía otro ejemplo en donde el acoplamiento ya aquí con microondas baja de horas puede bajar hasta minutos y segundos ya sería una combinación ya sería una combinación de todo un pequeño comentario en la hoja sea conveniente y ya de aquí en adelante creo que si tienes informes de los trabajos del doctor jueves donde tiene una técnica que se llama de molino es un pequeño microreactor es verdaderamente un molino que está en constante trabajo y está en constante mezclado y todo de las de las moléculas es una activación mecánica y está funcionando muy bien porque tan solo en dos años llevo hacer comunicaciones en el yoga es bastante impresionante yo siento que es la técnica más reciente de activación o tal vez no medio sino en medio de activación para los para los especiales sobre yo lo que vamos a tener que empezar a incluir esto a fin de ello que sale un trabajo de resumen de ello que se ve aquí yo pensé que usted lo traía como lo va a publicar todo en convenio no quiero yo ganar eso pero usted ya había leído ya había leído lo que pasa es que me tocó revisar hacer los referidos de su trabajo y ahora quiero para decirme prefiero mantener la distensión que se debe guardarla para una que se haga la luz y como se acaba de mencionar el doctor Miranda el acoplamiento con medios de activación lo podemos encontrar en la literatura haciendo particularmente que el tiempo disminuya en este caso el empleo de microbandos hace que estos procedimientos se lleven en segundos en infrarrojo no se ha podido bajar a minutos pero dependiendo también muchísimo del tipo de procedimientos como lo mencionó el doctor Miranda el acoplamiento con medios de activación y en ausencia de eso solamente puedo llevarnos a una infinidad de técnicas para poder llegar a obtener el producto final en cuanto a los líquidos iónicos estos por definición los van a encontrar en la literatura como todo aquel líquido que va a estar constituido por iones el nombre particular es líquido iónico y los términos en que también pueden encontrar en la literatura es como sales fundidas a temperatura ambiente como sales fundidas a baja temperatura fluido iónico o sal orgánica líquida pero siendo en particular líquido iónico el nombre que se le da a este medio de reacción los que son considerados como líquidos iónicos a temperatura ambiente es porque dentro de sus características o propiedades físicas estos tienen puntos de fusión menores a 100 grados centígrados esto fue digamos el inicio de la definición del término de un líquido iónico a temperatura ambiente sin embargo ya hay muchos líquidos de este origen que no cumplen necesariamente con esta característica esto se le ha denominado a los que pueden ser o se encuentran bajo condiciones líquidas iónicas a temperatura ambiente estos líquidos van a estar constituidos por cationes orgánicos de mucho o muy grande volumen y por su parte o su contraparte sería la parte aniónica siendo dentro de estos los más comunes no necesariamente los únicos los que les presento aquí estos fueron los digamos los que al inicio se modularon en cuanto a la sustitución de los grupos tranquilo para poder darle otras propiedades a los líquidos iónicos al inicio de digamos que se empezó a hablar de la química verde los líquidos iónicos tuvieron alto auge conforme va pasando el tiempo lógicamente también tiene sus desventajas y una de las más grandes fue que no está probada su toxicidad tuvo ese declaramiento pero la ventaja que ofrecen es que la modulación precisamente de grupos tranquilo y la combinación de aniones y claciones hacen posible que las propiedades de estos líquidos puedan modificarse de tal manera que se acoplen a el proceso que yo quiero llevar a cabo siendo también las partes aniónicas las más representativas estas en particular la que sería la hexafosfato y la hexafosfato con el boro y con el fósforo en cuanto a kilos la cadena alquílica puede ser sumamente grande puede ser lo más grande que se pueda para poder modular precisamente las propiedades de estas dentro de sus características la más digamos rescatable de ellos es que ofrecen una presión de vapor sumamente que baja y eso ofrece entonces también teniendo en cuenta que tienen un alto espectro en cuanto a condiciones térmicas que se pueda trabajar con ellas altas que temperaturas aparte que se ha demostrado que tienen buena emisibilidad con compuestos tanto del tipo orgánico como inorgánico siendo una de sus mayores desventajas la toxicidad a niveles sí la polaridad de estos líquidos iónicos son considerados polares polares pero dependiendo de la combinación que usted pueda tener en cuanto a inoxicaciones puede llegar a disolver compuestos enormes puede llevar a cabo su proceso pero son considerados polares mencionaba que en cuanto a la toxicidad únicamente hay reportes en cuanto a a lo que puede vertirse en agua pero con microorganismos no así para el ser humano toda esa parte es una desventaja que tienen en muchas ocasiones también el contenerlos y después que hacer con ellos será una dificultad otra desventaja que muestra es que no son nada baratos también ya los pueden encontrar en el catálogo de productos químicos al Shigma ya venden los más líquidos iónicos más generalizados y como les decía su amplio intervalo de temperatura hace que pueda trabajar yo a temperaturas mucho muy altas que tenía la restricción en cuanto yo empleaba un disolvente y entonces tengo aquí un líquido iónico está formado por su parte catiónica y su parte aniónica dentro de la literatura también ustedes van a encontrar los diferentes acrónimos a los cuales se van a referir los líquidos iónicos una de ellas es que entre conchetes cuadrados encuentre en primera instancia la cadena equírica en este caso por su orden alfabético de un mutil de un metil y después las dos primeras letras que serían del catión ¿qué catión sería esto? ¿se acuerdan que al inicio cuando decimos de los cationes y aniones los más empleados son estos cuatro ¿sí? tengo estos cuatro que son los más generales que se emplean no son los únicos digamos que los líquidos iónicos empezaron por esto entonces cuando yo ya encuentre no necesariamente la estructura sino el nombre del líquido iónico voy a tener la parte ¿la parte? ¿cateónica y la parte? ¿cateónica entre corchetes cuadrados al inicio voy a tener así como la nomenclatura indorgánica primero la parte ¿cateónica? ¿sí? teniendo la cadena del mutil primero los alquilos la sustitución sobre mi cateón el metilo y las dos primeras letras de mi cateón de milíquido ¿qué cateón es? y mirasolónico y mirasolónico ¿sí? posteriormente también entre los corchetes puedo tener entre corchetes o sin los corchetes el anión para no ver la estructura ¿cuál va a ser la diferencia con el que tengo abajo? ¿una sustitución? ¿de otro alquil? ¿sí? ¿cómo entonces profesora va a ser el nombre que yo espero o el acrónimo que va a ser referencia a este metilo? ¿butil? ¿butimetil? porque ya tengo dos metilos ¿sí? ya dentro de mi corchete me va a aparecer el butil la T esta cantidad de los sustituyentes referente al metilo las dos letras iniciales del cation correspondiente se cierra el corchete cuadrado se abre otro corchete cuadrado para poner en este caso la letra que corresponde a los átomos que están conformando a la anión ¿sí? es una forma de representarlos ¿cuál? ¿sí? es un detalle que a lo mejor no son orgánicos a lo mejor de cerebro cuando empiezas con la nomenclatura de la pátrica si olvidan ustedes la carga positiva del centro y los artigos entonces tienen las moléculas originales entonces tienen imidazol imididina amina fosfina entonces ustedes tendrán que buscar que la nomenclatura del compuesto heterocíclico en cuestión y cuando un heterocíclico el nitrófeno o el fósforo adquiere una carga positiva se complementa con el sufijo oño entonces si este viene de imidazol para decir que tiene una carga positiva se dice imidazol o la pibidina entonces sería que imididon de amonio de amoníaco amó y después ustedes dicen lorú de amonio y glóxido de amonio porque es que el amoníaco que viene complementado con el sufijo es una carga una carga positiva cosfina o o yo creo que es algo de amonio y ya carga lo mejor el aspecto de los de los de los que hagan los para nosotros como recto se nos va el batido y todo lo que sería algún otro comentario pregunta es una es una de la es una de la de la resonancia en el 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 la carga positiva es el sector de computación en el láser si pero como se perdió el nitrógeno en particular los pares de que de electrones ¿no? de acá aquí esto significa que esta carga positiva puede estar repositada en igualidad de la ¿algo mal? un poquito de verdad ¿algo mal? este comentario es porque cuando uno empieza a leer artículos que estén empleando los líquidos hay diferentes modalidades en las cuales lo representan para poner o no dibujar toda la estructura entonces no se ha llegado digamos a un consenso en particular para poderlo simplemente es la forma en la cual nosotros podemos encontrarlos y que en este caso cuando yo tengo la la combinación en un catión en particular con diferentes iones estos pueden ser representados en el caso de todos los halogenuros ¿sí? estos los pueden poner en corchetes que pueden poner cuando la carga en particular para ellos en cuanto a la firidina esas dos primeras letras siempre las vamos a encontrar como la P y la I esta N puede ser porque es una cadena lineal puede ser omitida no porque en el caso anterior que teníamos también un gutil la N puede aparecer nada más para darnos la indicación de que esa cadena alquílica es lineal son las diferentes formas en las cuales vamos a poder encontrar la nomenclatura en cuanto a la presentación de los líquidos ionicos entonces esto hace una ventaja de ellos porque dependiendo también del anión que yo pueda poner y también la combinación ya sea de alquilos del mismo tamaño de tamaño diferente modula muchísimo el punto de que de y no necesariamente el líquido ionico va a ser considerado aquel que tenga funda a menos de 100 grados que centígrados este por ejemplo en particular tiene 125 y es considerado líquido ionico porque está constituido por la parte cationica y la parte que puede no encontrarse también líquidos ionicos con temperaturas mejores de 0 grados centígrados y entonces esto hace que se tenga una gama inmensa de líquidos que ionicos muchos de ellos ya son comerciales en particular con este tipo de cationes otros son generados in situ durante el proceso que posteriormente pueden ser regresados a los que los originó y pueden ser finalmente separados otra forma también de representar las cadenas alquílicas puede ser mediante el símbolo que nos representa el átomo de carbono y con ese subítice que nos indica el número de carbonos que los están constituyendo al no poner la B que significaría el buti se puede poner un C 4 son las formas en las que puede encontrar las cadenas alquílicas teniendo como base el mismo tipo de cation con diferentes adiones y entonces tener una familia en donde la cadena carbonera puede crecer muchísimo y eso le va a dar otras propiedades muy específicas a los líquidos iónicos en particular se conocen dos métodos en general para poder preparar a este tipo de sustancias una de ellas es mediante reacciones de metáfesis de sales de aluro que es lo más común para tener un líquido iónico como en la presencia de un aluro o amónico otro es una reacción muy clásica de un laboratorio de neutralización que ha sido base son las más generales siendo así ya hoy en día publicadas muchísimos otros métodos en donde se emplean en general sobre todo las más clásicas es donde tengo los alogenuros de alquilo para poder llevar a cabo la formación de sales biológicas dentro de la naturaleza y eso lo mencionó ayer el doctor Benjamín hay también una buena interacción entre el empleo de un líquido iónico y una enzima el proceso denominado de biocatálisis en donde tengo en mis sustratos tengo el líquido iónico en donde también dependiendo de las características que quiera yo tener de mi producto final puedo modular sobre todo y en particular para fracciones de transesterificación el origen del año pero empleando ya una enzima para obtener en este caso un este 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 en otro caso durante un ciclo en donde puede estar presente esta enzima el empleo de un líquido iónico para llevar a cabo la oxidación ustedes ayer hicieron un epóxido que empleamos profesor ayer un epóxido yo hice yo hice la el biodiesel el biodiesel quien hizo la de la oxidación pero son que empleamos como catalizador la limpa sabe utilizamos peróxido dirógeno en este caso se dice el hidroperoxiduríes que empleamos como medio de el acetato sería el acetato de qué de tilo eso es el acetato de tilo si ustedes les pueden hablar más tarde está en internet en la página de la EPA ven esa lista no lo van a encontrar ese acetato de tilo no es considerado tampoco un disolvente tóxico sin embargo ¿qué hubieras hecho tu compañerita para hacer más verde la oxidación de ayer o sea ya empecé una enzima ¿cómo qué? que tenga la una polaridad similar es un líquido ión aquí tenemos una epoxidación empleó un epoxido estoy empleando una enzima ¿cuál era? la alipas ¿qué otro nombre tiene? un noxido lo van a encontrar muchísimo en la literatura porque puede acoplarse muy bien al empleo o estar empleando un líquido iónico para llevar a cabo el proceso de biocatales ¿si? esto es en cuanto a que ahora las aplicaciones de estos líquidos iónicos no únicamente ya se centran hoy en día a llevar a cabo procesos químicos ustedes también ven la literatura se están empleando como fluidos para transferencia de calor en sistemas de energía en tipo de membranas para poder llevar a cabo ese proceso como este para romper aceótropos como lubricantes en la industria electroquímica tienen un acto potencial como electrolitos en la vela electrónica al principio les mencionaba que la electroquímica es considerada una subvaria de la química que está inmersa en la química verde porque en una celda electroquímica tengo la parte que? cationica y aniónica es precisamente en estos procedimientos en donde se generan in situ los líquidos iónicos y que una vez que esa celda electroquímica va a llevar a cabo el proceso el líquido iónico que desaparece regresa la parte de la cationica y la parte que aniónica se prende la celda se genera el líquido iónico para ser el medio de reacción se lleva a cabo el proceso se obtiene el producto se hace la separación se apaga la celda y ese líquido iónico desaparece y está presente para que posteriormente en otro proceso vuelva a generarse esta es una ventaja muy grande en química analítica precisamente como empleado como electrónico en cromatografía también de líquidos de alta resolución ya son empleados líquidos iónicos como fase estacionada y hoy en día en una compañía en Innovatis en particular ya están empleando para cromatografía de gases como espaciadores para precisamente disolventes que son enmascarados al inicio de la cromatografía estos puedan ser finalmente separados ya no tanto como digamos como medios de reacción pero si como en particular en química analítica con unos materiales tanto como fases estacionarias en plastificantes dentro activos y dispersantes ya no está únicamente limitado el líquido iónico como un medio de reacción ya hoy en día se le está dando en diferentes industrias una aplicación por ejemplo esta de Cusa está empleado para sustituir a todos los ingredientes en la fabricación de pinturas para recubrimientos y demás esto para obtención de este esto es de respiración de precisamente de petróleo obtención de alcohol y benifosfinas esto es para obtención de ácido acético empleando un acoplamiento de líquido iónico y CO2 para obtención de ácido acético muchos de esos procedimientos que hoy en día a nivel industrial se están llevando a cabo ya los líquidos iónicos antes eran también un poquito la ventaja que tenían era después de haberlo empleado en varios estudios se ha hecho cuantas veces puede ser que rehusado pero después una vez empleado n veces la eficacia que pierde después que agrupone esto es en cuanto a líquidos iónicos una parte en cuanto a fluidos supercríticos estos el término en particular siempre vas de encontrar en letras minúsculas la SC y lo que sería correspondiente a los átomos constituyentes de este fluido en particular en la literatura hay muchísimo reportado en cuanto a el agua en condiciones supercríticas y el CO2 sin embargo se pueden algunos otros tipos de disolventes llevar a esas condiciones supercríticas ¿cuáles son esas condiciones? en nuestro diagrama de fases consiste en el vapor líquido y sólido ya hay un punto de presión crítica y temperatura crítica donde cuando se lleva a esas condiciones toda esta región es considerada supercrítica también en la literatura ya se encuentran registrados que cuando un líquido o un fluido se encuentra por debajo de estas son consideradas condiciones subcríticas donde también se ha reportado que se puede llevar a cabo los procesos ¿cuál es su definición en general? pues todos aquellos fluidos que al ser altamente comprimidos por condiciones de temperatura y presión para coexistir ambas fases tanto líquida como graciosa y entonces compartir las propiedades de que? de ambas para poder llevar a cabo entonces un proceso ¿si? es considerada una tecnología sumamente limpia porque sobre todo a nivel industrial es sumamente empleada para llevar a cabo procesos a nivel industrial pero que también se puede un poquito acoplar a sistemas educativos llegando digamos un sistema pequeñito yo lo conocí hasta hace poquito en el estado de México y conocimos a un profesor que él mismo construyó su sistema uno un poquito para mayor concentración y uno que más pequeñito como para la tradición es química y si ustedes lo vieron ya no tengo las fotografías pero si ustedes lo ven va a ser un sistema sumamente rudimentario todo tecnología mexicana es química entonces esta de las características que va a mostrar los ruidos supercríticos es que va a poder disolver sólidos va a ser misible con gases permanentes tienen una baja viscosidad y en este diagrama lo que les quiero enseñar es como dentro precisamente del tubo va a cumplir ciertas características para llegar a esta presión y temperatura se va a poder observar como conforme esa temperatura va aumentando tengo dos fases la que puede ser líquida empieza esto a calentarse de tal manera que va a ser ya indistinguible la separación y es cuando se dice que se llega al punto supercrítico ya se encuentra en condiciones supercríticas se lleva a cabo el proceso comienza a haber disminución de las condiciones de esto siempre voy a modular presión y la temperatura y es cuando te crece o se pierde el ruido esa desventaja que presentan ellos es que los fluidos supercríticos se generan durante el proceso llevo a cabo el mismo obtengo mi producto llevo a mis condiciones iniciales y nuevamente el fluido regresa a su condición basal y está preparado para un siguiente ¿de qué? lo sé ¿te acuerdas sobre la temperatura supercrítica del CO2? es la lista que tenemos no, pero ahí hay un tono que está bien sorprendido porque es para una temperatura altísima trabajan entre 45 a 50 a 45 porque eso es relativamente tranquilo y fácil de trabajar se me imaginaba ya del orden de 200 250 40 40 máximo para temperatura supercrítica del CO2 se puede trabajar es que también este tipo de fluidos tiene la ventaja de que de acuerdo al resultado que yo tenga puedo modular esa temperatura puedo modular la presión y entonces puedo irme a temperaturas muy altas y obtener el proceso también dependiendo de la naturaleza del proceso que voy a hacer ¿y ahí cómo? sí, sí ¿y ahí cómo es el acoplamiento del sistema? o sea tengo trabajo con CO2 ¿quién es el tanque? correcto ¿qué más? el tanque que genera no tengo el esquema pero lo que tenía ¿qué es tu fuente de gas? ¿sí? ¿sí? lo más fácil obviamente lo vierte vamos a hacer algo sin hilo o un reactor y ahí sí mantén la temperatura que está ahora tenemos 40 grados y luego después se empieza nada más a mostrar la presión ahí hay unas tablas específicas para cada uno de las columnas llegas a eso y haces ciclisto con gas o líquido en condición así pues entras un tractor hace interacción con tus sustratos ¿sí? por un lado va a salir el fluido por otro lado va a ser un producto que queda dentro de tu contenedor no dice que no lo escribí la parte industrial no lo trago no lo trago ok siempre lo que sea es que tú tienes primero que vas a trabajar voy a hacer extracción de aceite de cáscara de manzana entonces tienes cáscara de manzana de aceite entonces empiezas a generar sobre el dinero dentro de tu sector lo dejas el tiempo que ya esté contemplado y después lo único que haces es un filtrado modifica las funciones superclínicas se regenera el CO2 y se va a hacer nada más lo que sea en todo lo que sea se acuerda que yo mencionaba que regularmente los funciones esenciales significan exalgos en toneladas y no realmente hay ese trabajo con los superclínicos entonces no hay gasto de exalgos el CO2 se vuelve a recuperar y nada más estar reciclando la ventaja ahorita con la gente que entra un contacto es que el equipo es antideor y los carácter nos vamos a empezar a trabajar próximamente una curiosidad no sé si lo sepamos a nivel de cromatografía como química analista un tipo de cromatografía también es de fluidos superclíticos y en ese caso hay pérdida del dióxido hay pérdida del CO2 o se lo almacena también se pierde se pierde sobre todo en esta en esta porque esta pequeñísima cantidad no tiene el sentido de algo recupera verano aunque ahí creo que la base la verdad tiene una muy importante porque muchos piensan que trabajar con CO2 es estar agrediendo al ambiente no sé si es una buena defensora de esta situación lo vamos a ver pero ya que se toca el punto bueno se satanistado al dióxido del carbono a raíz de los gases invernadero y de la de agujero del zon sobre todo en esta parte sur del planeta en donde obviamente afecta más sin embargo nosotros nos tenemos que dar cuenta de bueno en cada uno de los puntos que los medios de comunicación de todo tipo nos hacen ver como alertas nosotros como químicos debemos poner énfasis en una actitud y una reflexión crítica al respecto como incluso vimos en el caso de lo que se expuso el lunes en este en referencia a este dióxido de carbono en especial está satanizado porque bueno va a ser un gas que va a aumentar la temperatura del planeta y que produce el deshielo de los polos y afecta a todos los seres vivos y a todos los ecosistemas sin embargo tenemos que regresar a la primaria tal y como hicimos también el lunes regresando a los principios básicos del equilibrio químico de la segunda ley de la termodinámica es decir el método científico aplicaba nuestra vida diaria nuestra vida cotidiana en ese sentido tiene que recordar tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria el ciclo del carbono así como hay un ciclo del agua del nitrógeno del fosforo hay un ciclo del carbono que constituye un ciclo de vida vital no podemos eliminar el dióxido de carbono ni tenemos porque porque es parte de nuestra respiración no existirían seres vivos si no existe el ciclo de carbono y por tanto la emisión de dióxido de carbono no existirían las plantas que son indispensables a la vida de todo animal incluyéndonos a nosotros si no existiera el ciclo del carbono y como parte esencial de él la emisión del dióxido de carbono al ambiente por tanto no es el dióxido de carbono son las acciones humanas que han llevado a exceder los límites con los cuales el océano puede fijar el dióxido de carbono el dióxido de carbono ha existido siempre su emisión y es buena su emisión porque a través de esa emisión y captura primero por la vegetación existen las plantas que sustentan la vida y por el otro lado el océano fija en su mayoría esa dióxido de carbono a través de organismos fijadores del mismo como los corales y los arrecifes que es lo que sucede que destruimos los corales destruimos los arrecifes destruimos los bosques y por el otro lado hemos afectado gravemente a los suelos que es el otro gran capturador del dióxido de carbono y que lo transforma en biomasa como reserva de dióxido de carbono fijado en la biomasa que a su vez va a sustentar y continuar el ciclo dado que ese carbono finalmente es materia orgánica que hace que el suelo sea fértil y que lo diferencia de un suelo degradado luego entonces el dióxido de carbono es elevadamente benéfico porque sin el dióxido de carbono no existiría a través de suficación en el océano ni los corales ni los arrecifes tampoco habría posibilidad de la vegetación exuberante que teníamos tampoco habría suelo fértil en el suelo que sustente esa vegetación ¿qué es lo que sucede? que si hemos destruido los grandes fijadores o como en el caso del suelo los hemos degradado y por otro lado hemos aumentado indiscriminadamente la concentración de dióxido de carbono bueno en algún lugar se tiene que quedar dado que no hay ahora quien lo transforme en todo aquello que era benéfico para el ciclo de la vida entonces finalmente si es a mejor escala no hay problema y si es a mejor escala tampoco debería haber problema si nosotros recuperamos el equilibrio sistémico y eso es lo que habría que poner énfasis no en eliminar el dióxido de carbono sino en recuperar el equilibrio sistémico ¿me permites poner un puntito? en los casos que estamos hablando aquí ¿se está tomando el CO2 vago que está ahí y manejándolo? no no son kilitros ya de no, pero están ahí tú los coges de algún lado en vez de tenerlo aquí en el ambiente está vago ese CO2 lo meten a la gente y le das uso entonces al CO2 vago le hace trabajar es un ciclo si, por ejemplo en particular la industria Baschistán quiere implementar de que el CO2 que está en un ospérico capturarlo ¿no lo gusta con el doctor Lucet? si esa es la idea de salud es un ciclo es un ciclo en cuanto a eso pues si sobre todo el CO2 se emplea para el HVLC para la curación de gases todavía bien